Buenas noches, mi agradecimiento muy especial a la maestra de ceremonia, la artista clásica Irina Castillero, creadora del icono pictórico que de ahora en adelante representará mi obra literaria. Pueden observarlo en la contraportada de la novela. Agradezco a los presentadores, Gloria Juliana Rodríguez y a Ariel Barria, su excelente interpretación de mi novela. A mi sobrina Cristina, una de las niñas entrevistadas, aquí está Cristina. Y a todas las personas que de una manera u otra han contribuido a la realización de esta obra. Gracias a todos ustedes, mi familia, mis amigos, mis compañeros de Letras de Fuego y todos los lectores, esos lectores que son mis amigos. Esta novela, como muchas otras, ha sido un reto, narrar con un amistad. Sin embargo, siempre he observado desde el fondo de mi corazón a esa niña que de vez en cuando toma las riendas de mi vida y me lleva por los senderos del juego y la diversión. Cuando comencé a escribir esta historia, llamé esa niña, hice un viaje por la memoria y llegaron los recuerdos de esos años de la inocencia. ¡Qué maravillosa tarea narrante de esos años! Evoqué una poesía de Antonio Machado en los labios niños. Las canciones llevan. Confuso la historia y claro, los niños muchas veces no saben expresar la historia, pero sí expresar el dolor. Es cierto que el escritor muchas veces finge el dolor que de veras siente. Y quienes leen lo que escriben, sienten el dolor leído, dolor que muchas veces no han tenido. No obstante, eso crea una sensibilidad que los hará solidarios con los que sí sufren. Esta novela es una recreación de la realidad a partir de la experiencia vivida por muchas personas y amasada con la levadura del deseo de un mejor país. La ficción es una vida disfrazada que puede ser inventada y expresa verdades profundas de la vida que solo de esa manera, indirecta, salen a la luz. La ficción nos completa, añadiendo a nuestra vida aquello que nos hace falta para ser felices o quitándole lo que nos hace desdicharnos. La trama de esta novela es dolorosa, las injusticias buenas. Sin embargo, esta novela está plena de amor y de esperanza en la peor de las circunstancias. El humor atentera el sufrimiento, la buena y demonadía, la tantal del humor. Les aseguro que esta lectura no solo es un llamado a la reflexión y al diablo, como herramientas pacíficas para resolver nuestros conflictos personales y colectivos, sin una lectura refrescante y muy divertida. Los temas principales de esta novela son el desempleo, la crisis económica y la familia. La familia como apoyo en los momentos difíciles. Hay otros temas que subyacen en la novela. El miedo a perder el empleo. El miedo a no tener los medios suficientes para mantener a la familia. Y la indignidad de hacer trabajos brillantes para sobrevivir. Todo se resume en miedo. Miedo. Los trabajos permanentes han sido reemplazados por trabajos eventuales. Trabajos temporales no protegidos. Esa coyuntura tan precaria ha sido patrocinada por la sociedad. Los desempleados se aferman a ella como un lado al pie. No tienen alternativa. Eso es lo que ha provocado la crisis. Esa inseguridad amparada por casi todos los gobiernos. Ustedes se preguntarán, ¿cuál es el objetivo de la escritora? De novelar este tema con personajes que son lindas. Esta novela nos da herramientas para vencer el miedo. Porque no podemos vivir con miedo. Ese es el mayor planero de la sociedad. Por otra parte, desde pequeño se debe aprender que la obra es el que nos proporciona la seguridad suficiente para enfrentar a cualquier crisis. Gracias.